Jokebox El planeta baila con DJ, poquito Hoy os quiero hablar de mi disco más ambicioso Tardé tres años en grabarlo Con ello creé un nuevo estilo El conceptual house, techno, ópera, chilao Conceptual house, techno, ópera, chilao Fui un pionero Al disco le metí una orquesta sinfónica Tres coros de iglesia Treinta percusionistas africanos Doce guitarristas detrás metal Y un cowboy desnudo que tocaba el arpa de boca ¡Aquí mola! ¡Aquí mola! ¡Aquí mola!